Que es la vida, que es la vida, esa que nunca se acaba, es una vela encendida que viene el viento y la apaga, que viene el viento y la apaga. Es una vela encendida que viene el viento y la apaga, que viene el viento y la apaga. Hay temas del corazón que es el que gobierna la pista, es el que gobierna la vida. No te mando el alma mía porque esa prenda ya no es mía, porque esa prenda ya no es mía. No te mando el alma mía porque esa prenda ya no es mía, porque esa prenda ya no es mía. Estudiantina Perú para todo el Valle del Mantaro. Ahí te dejo el corazón, ábrelo con esa llave, ábrelo con esa llave. Y dentro de él verán que solo tú y Paquisa haya, que solo tú y Paquisa haya Y dentro de él verán que solo tú y Paquisa haya, que solo tú y Paquisa haya ¡Ay, pesar Chab, pesar Chalay! ¡Y 역시 Alay! ¡Y pisar fulfí, cunguí! Upabraso, pika wala waspa yke Ay, pisa cha, pisa chanay Iki chanay, kipisa kuhi kundi Upabraso, pika wala waspa yke Habla wakaspaya Amalaki spaya Amalaki spaya